Hola amigos, bienvenido al canal. Un circuito básico, un circuito sencillo con muy poquitos elementos y además muy económico. Se trata de un circuito de encendido y apagado de bombilla, un circuito tipo flash o tipo intermitente. Usamos un relé de 12 voltios y una resistencia de 100 ohm. La resistencia la podemos variar. Si variamos, variamos la frecuencia de la descarga. A menor resistencia vamos a tener una frecuencia de encendido y apagado de mayor rapidez. Dos condensadores en paralelo. Sabéis que los condensadores en paralelo suman sus capacidades. Con lo cual, al contrario que la resistencia, al ponerlo en paralelo vamos a obtener una mayor capacidad y que a través de uno de sus conexiones vamos a conectarle un potenciómetro. Y a través de este potenciómetro se va a ir descargando la corriente almacenada en el segundo capacitor. Y lo mismo pasa. El primer condensador electrónico es de 1500 y el segundo de 4700. Podemos modificar los valores dependiendo de la frecuencia que queramos obtener al final del montaje. El potenciómetro es de 2K2 y va a pasar exactamente lo mismo. Variando el valor del potenciómetro podremos obtener una mayor frecuencia de encendido y de apagado. Una vez ya configurado un circuito, que es sumamente fácil, vamos a conectar una bombilla incandescente de 12 voltios y vamos a aplicar el voltaje de 12 voltios y el negativo a la bombilla. Si queremos variar la frecuencia de encendido y apagado, pues lo podemos hacer a través del potenciómetro. Si vemos que nos quedamos cortos por cualquier circunstancia, lo más fácil sería variar un poco la resistencia que tenemos, sabiendo que a menor resistencia va a aumentar la descarga de los condensadores. Este otro circuito es exactamente el mismo, lo único que vamos a utilizar las dos salidas del relé. Para ello vamos a conectar las dos bombillas, tal como figura en el vídeo, y cada una de estas bombillas va conectada al pin normalmente cerrado y la otra bombilla al pin normalmente abierto. De esta forma vamos a aprovechar la salida, ambas salidas del relé y vamos a tener una configuración distinta que con una sola bombilla. A la hora de darle la alimentación, vamos a aplicarle los 12 voltios, aplicamos el voltaje y el negativo a la parte metálica de la bombilla. Y aquí vamos a ver cómo este circuito nos puede servir de muchísima utilidad para señalización o para cualquier otro tipo de actividad o de proyecto. Bueno amigos, espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale un me gusta, suscríbete a este canal, activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones. Debajo de la descripción del vídeo tiene un apartado con más información relacionada con este circuito y también tienes un apartado para que te pueda comunicar conmigo si tienes alguna duda al respecto. Gracias por seguir este canal, un saludo y nos vemos. Gracias.